Bueno, seguimos en esta especie de... Tomamos la radio, tomamos la buena vista como es nuestra costumbre, andar tomando radios. ¿Qué haces de tu vida? G-Bus, espero que nos bendiga para el resto del camino, porque nos queda mucho recorrido todavía. Así tomando radios desde mi mujer. Tomando radios, dinamitando radios. Tomando radios since 2001. Hay mucho trabajo, chicas, acá no tenemos casi ningún espacio. No, están cayendo igual las mosquitas, pero bueno, eso no significa tener espacios. G-Bus, sí, el trabajo sirve, salir a la calle sirve. G-Bus, sirve, sirve. G-Bus, sirve, sirve. G-Bus, funciona. G-Bus, seguimos con esto del amor romántico, en este caso vamos a estar hablando de cine. G-Bus, me encanta. G-Bus, cuando hablamos de amor enseguida aparece alguna idea en nuestra cabeza, seguramente estas ideas... G-Bus, una imagen, ¿no? G-Bus, que tiene que ver con los productos culturales que hemos consumido durante toda nuestra vida, llámense libros, obras de teatro, series... G-Bus, después digo algo... G-Bus, boleros, rancheras, películas... G-Bus, igual. G-Bus, muchas de ellas nos han enseñado cómo enamorarnos, cómo desenamorarnos, cómo seguir al lado de ese ser amado, cómo separarnos y cómo vivir el duelo también. G-Bus, típico duelo de la película, de la comedia esta, que te tiran un tema y lo que dura el tema pasa, no sé, seis meses y que el otro va sufriendo, que va a lavar la ropa solo, que viste todo eso. G-Bus, típico duelo de la cama. 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 parte desde el 2005 no sé si tuvieron la oportunidad de verla esta producción argentina prácticamente se ha convertido en una especie de película de culto se trata de una película coescrita por cuatro varones Alejandro Fadel, Martín Mauregui, Santiago Mitre entre paréntesis el marido de Dolores Fonsi director también de La Patota exactamente y Juanes Chitman y esta película va a retratar el nacimiento el crecimiento, el desarrollo y la pelea de esta joven pareja él lo interpreta Luciano Cáceres, se llama Pedro ella se llama Sofía y es Leonora Valcarce ¿Usted trae esas imágenes a esta hora del sábado? andan en los veintitantos de años hagamos como memoria ¿estaba para partirlo a la mitad? no, pero el memoria de nuestros veintitantos como nos enamorábamos en esa edad yo bailaba en la casa ellos se encuentran se conocen se gustan y comienzan una relación los inicios del vínculo son maravillosos como todos los inicios bien idílicos sin embargo desde el minuto uno si sabemos mirar nos van a advertir que no todo es color de rosa y que va a ser inevitable una ruptura en cualquier momento hay una escena muy particular que es cuando se les mete un murciélago en la ¿cómo se llama? las cortinas la en el taparroyo en el taparroyo y tienen una discusión así y está claro que esa pareja se está desmoronando claro estamos escuchando la cortina de la película es una canción italiana vieron que los italianos tienen así como una música este que te da en el canzoneta te dan el cuore para películas de amor son ideales esta va a ser la primera propuesta la cuna de Romeo Julieta querida claro bueno entonces les hablaba que esta película el amor primera parte tiene el registro el enamoramiento frenético inicial de hecho la película comienza angarchando así a troche y moche que lindo y luego bueno vamos viendo pequeñas señales de que eso se va a ir desmoronando y que en algún momento va a terminar pero tiene esta maravillosa canción en italiano que si quieren escuchamos un pedacito y seguimos adelante con la segunda película dale la música italiana te parte al medio y esa cosa de la voz ronca que le da como bastante dramatismo bueno la segunda película es Behinders es del 2010 llamamos al cine indie norteamericano esta película escrita y dirigida por Mike Mills mezcla drama y comedia en dosis justas muy bien hechas y está organizada estructuralmente en un sistema de flashback que todo el tiempo va al pasado y le van a permitir estos flashbacks reflexional al protagonista que es Ewan McGregor mi amor un besito para vos al infinito le van a permitir divagar al principio sobre diversas cuestiones de la vida pero lo principal va a ser que su padre Hall el gran Christopher Plummer ha muerto recientemente en el principio de la película pero antes decide lanzar la gran confesión de que él es homosexual el recorrido de este personaje Hall al principio es de lo más divertido consigue un novio es como que descubre todo lo que es lo gay sale del closet sale del closet se hace un montón de amigos va a fiestas se empieza a tunear a vestir de una manera particular el hijo está totalmente perdido es como una como que le resulta un poco mucho esa 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 salida del closet tan tan rápida si simultáneamente Oliver el hijo de Ewan McGregor va a conocer a Ana que es Melanie Laurent es por no la conocen de nombre es la Shoshana de Malditos Bastardos hermosa actriz y con ella va a comenzar una relación y entonces esto del padre como que le va a reflejar a él un montón de cosas le va a repercutir en sus propios vínculos es una historia de amor alternativo eso está bueno que no solo no acostumbramos a ver en la pantalla pensemos en otras películas que hablen de esta situación de una persona grande de la tercera edad que sale del closet no no hay no o sea más bien en clave de comedia podría recomendar Normal que no sabría decirle de qué director pero también tiene esta temática eeeh 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 incluye en no solo en la historia sino también en el personaje de Christopher Plummer este rango etario que no estamos acostumbrados a ver en las películas no personas de tercera edad claro haciendo papeles centrales o en donde haciendo papeles viven sin cosas que no están socialmente pensadas que le puede pasar a una persona de esa edad no es como si como si las personas de la tercera edad no se pudieran enamorar y no pudieran vivir este su sexualidad libremente claro se me viene a la cabeza nuestra serie de cabecera que es Grayson Frankie es buenísimo tengo una amiga que va a ser mi Grace nosotros creo que podamos hacer lo mismo nosotros cuando seamos viejas vamos a hacer Grayson Frankie vemos si en Estancia Vieja o en San Lorenzo no sabemos bueno justamente ahí salen en Closet los maridos mi casa de jubilada va a ser claro la serie comienza cuando la citan a ellas dos y les dicen bueno mira este swinger pero bueno estos matrimonios se terminaron porque nosotros dos nos hemos enamorado hace 15 años que tenemos una relación paralela es maravilloso la historia con los consoladores entonces ahí ponen una cosa muy fuerte de que en la tercera edad también vivimos un montón de cosas nos quedan muchos bueno tenemos esperanzas por supuesto que sí años nos quedan un montón de años luego tenemos en tercer término behinder en medio la música es medio incidental no puedo referir a ningún artista en particular la tercera película se llama Crazy Heart es del 2009 esta película está escrita y dirigida por Scott Cooper y protagonizada por el gran y genial Jeff Bridge que lindo The Dude sí The Dude mi película favorita es mi gran levo aquí Bridge va a interpretar a Bud Blake un compositor a ver si le suena la historia y cantante de música country alcohólico y en decadencia me suena que tras un breve periodo de gloria intenta resurgir de las cenizas tienen su haber muchos matrimonios un hijo que no le va que no le habla problemas de salud y lo único que está haciendo es cantar sus viejos temas en tuburio de mala muerte una reminiscencia a Lady Gaga esta historia es del 2009 chicas o sea que hubo una historia parecida anteriormente esta película ganó se ganó todos los premios yo creo que particularmente porque tiene a Jeff Bridge en pantalla que es tremendo pero en ese Instagram conoce en esto de que no le va no le va bien precisamente está mordiendo la banquina está en el pasto conoce a Jen que es Maggie Gyllenhaal la hermana de Jay Gyllenhaal hermosos los dos los dos hermanos que se dedican a la actuación una periodista ella es una periodista que intenta como sacar este lado más humano más querible de este personaje que está odiado con la vida sin embargo no le va a ser muy sencillo porque ella es madre soltera le presenta este personaje al hijo en un momento se lo deja al cuidado y bueno termina todo mal bueno ves eso es una historia de amor que no termina bien pero hay una mujer que cree que puede cambiar ahí va claro o que puede visibilizar este costado más humano y absolutamente talentoso que tiene este personaje pero no así seguir juntos o sea no es una una historia de una película perfectamente creíble y absolutamente real que no termina bien que no termina bien tiene excelente música vayan al soundtrack por supuesto Crazy Heart es la película la cuarta película es Blue Valentine lo trajiste de 2010 Ryan Gosling lo trajiste ¿por qué lo trajiste? es que no voy a decir lo que se me viene a la cabeza cuando nombro su nombre solamente me estoy acordando de un posteo de Julia astróloga de esta semana que lo cosifica paso por aquí a cosificar a Ryan Gosling yo lo bajé y se lo mando a una amiga es una cosa de locos ¿qué pasa con Blue Valentine? potentes protagónicos de Ryan Gosling y Michelle Williams la película se llama Blue Valentine pretenden errar el desamor de dos personajes él se llama Dean y ella se llama Cindy una joven pareja con una hija que ve como esta historia se desgasta hasta derrumbarse por completo a eso vamos a asistir cuando vemos Blue Valentine o sea si vamos a ver Blue Valentine creyendo que vamos a ver a Ryan Gosling enamorando a la chica y que todo va a salir bien no fuera es la película para vos fuera es la otra ¿cómo se llama la que él hizo? La La Land ¿la del diario? sí, diario una pasión se llama Netflix diario una pasión que es machirulo claro podemos hacer una desconstrucción de esa película por eso precisamente elegí Blue Valentine porque en realidad Blue Valentine es como digamos la antítesis de la romantización de la romantización de la alzheimer en serio tal cual claro tal cual tal cual pero es esto de sin vos no puedo estar no puedo vivir no puedo seguir adelante te hago una casa veníte a vivir conmigo y la cosa totalmente la cosa totalmente bueno estábamos con Blue Valentine paradójicamente se trata de un gran relato que condensa los mejores momentos de la pareja también utiliza este recurso del flashback y los peores momentos en una sola noche a la vez que va te va diciendo como es el pasado de esta pareja en una sola noche de hotel ahí ves por qué se resquebraja hasta el punto de no no remontarse esta pareja terrible es un gran retrato potente realista muy dura la película pero que vale la pena te pega un corchazo en medio de la frente gran música también él en un momento pelea el ukelele porque no sé si sabe que él es músico este chico te baila y te canta perfectamente o sea no tiene nada malo bastas debe ser machiribola no querida absolutamente feminista se autoproclama feminista un aliado un aliado feminista un aliado cada vez que recibo un premio se le dedica a su mujer que me ha dado encima tiene dos hijas mujeres machirulo portado sano está casado con Eva Méndez con Eva Méndez tiene un montón de hijos tienen dos nenas dos nenas una recientemente bueno basta esto me interesa y nos vamos con la última la traje por Paula esta que se llama Submarine es una película inglesa yo no la vi escucho la música veo los videos me encanta ese actor que parece Alex Turner joven es Alex Turner joven lo eligieron me parece a propósito es ciertamente una anomalía dentro del cine esta película porque está basada en una novela de un tal John Dunthorne pero es la ópera prima de Richard Ayoade que viene a dirigir venía dirigiendo los videoclips de esta banda de los Artist Monkeys donde Alex Turner es la voz dirigió por ejemplo el videoclip de Florence Adolescent un gran video Submarine va a narrar entonces de una manera muy estilizada la visión y reflexión de este personaje que se llama Oliver Tite este que dice Paula que parece Alex Turner joven muy inglés porque tiene así como un tapadito ¿cómo se llama? Montgomery Montgomery todo una estética vintage es una adolescente de 15 años el personaje principal que tiene como objetivo perder la virginidad y hacer que sus padres no se divorcien a mi me encantan esas películas a veces veo películas de preparatoria que tienen ese argumento y me divierto mucho bueno Sex Education Sex Education claro pero esto es como ver un gran videoclip o sea no tiene que bueno no lo vi los ingleses son distintos a la hora de contar películas de contar historias bueno entonces tiene el objetivo de perder la virginidad y de impedir que los padres se divorcian querido diario este diario la banda sonora está a cargo el Alex Turner empoblame un poco y no tiene un romance de lo más particular de una belleza y de una exquisitez con una con una tal Joan que va a ser así como una especie de obsesión para él es como la chica rebelde de la escuela y se fija maravillosamente en él o sea como una cosa muy del azar se fija en él y no en él el chico popular claro el chico popular este es más menos friki claro las letras de las canciones o sea van a ser muy importantes en esta película yo creo que son las seis mejores canciones de Alex Turner que bueno en serio solamente son seis canciones de una belleza y poética exquisita las que describen el constante pasaje de la euforia a la melancolía que tiene este personaje que va transitando por los inicios de un primer amor mira por ejemplo en la en la canción Hiding Tonight captura de una manera muy sutil y nostálgica la sensación de que tienen que tienen los jóvenes sobre el mañana dice la letra mañana seré rápido y atraparé lo que estuve persiguiendo y tendré tiempo para jugar pero hoy estoy bien así ocultándome sos demasiado buena para mí ahí vamos con el amor romántico la escribe Oliver a Jordana en una confesión de una carta que le hace y redobla este apasionamiento que tiene con ella porque la va a buscar a la playa y a la playa de Gales muy enamorado justo el lugar que vas a pensar a reflexionar te lo encuentras viste eso pasó en el cine no y es como particular esta escena donde él ay que estoy haciendo voy a ir a buscarla y se va corriendo y los alcanzan en los aeropuertos siempre llegan siempre en las estaciones en los aeropuertos pero existen los celulares llaman manden mensajitos y en esa época no después tenemos la canción Stop on the Pothel que es algo así como estoy atrapado en un rompecabezas sería la traducción y habla de las contradicciones de incredulidad frente al amor y al romanticismo o sea en un momento él se plantea si realmente es algo bueno lo que le está pasando y vamos a ir concluyendo con este tema final que se llama Pal Piledriver Piledriver mi canción preferida y con la que vamos a cerrar este bloque que tiene agudas e interesantes metáforas si vas a intentar caminar en el agua dice asegúrate de usar zapatos cómodos nos vamos con una gran canción de Alex Turner terminamos con este bloque de películas románticas que quedará para una segunda o tercera si nos ocurren varias películas más que podemos seguir charlando ahora nos vamos a tomar un café banda feliz tenés la canción ahí va chau p p I'm the back of a raindrop And did a swap for the sound in an hourglass I heard an unhappy ending It's all the sounds